¡Namasté! Te saludo. Bienvenidos a nuestro programa Evolucionemos. Esta es una invitación para que nos vamos perfeccionando, tanto en lo físico como en lo mental y en lo espiritual. Y una vez nos hayamos perfeccionado, podamos finalmente fundirnos en Dios, nuestro ser. Vamos a seguir con el tema que hemos venido tratando en estos días, es el tema de la religión o las religiones en general en nuestro mundo. Antes de iniciarlo, quiero dejar muy en claro que lo que voy a decir hoy no es ni mucho menos un ataque a ninguna religión, un menospreciar a alguna de las religiones o sus ritos. No, simplemente voy a exponer lo que puede ser en realidad una verdad para aquellos que están más evolucionados o que van en ese camino de perfección y por lo tanto ya no necesitan tanto practicar una religión cualquiera que sea. Que quede muy claro que esto es lo que yo voy a decir en el día de hoy. No tengo nada contra ninguna religión, pero sí debo decir lo siguiente. Es bueno nacer en una religión, eso es bueno. Todos nacimos en un hogar donde se practicaba cualquier y se sigue practicando cualquier tipo de religión. Es bueno nacer en una religión, pero no es bueno morir en alguna. O sea, cuando crecemos, cuando ya llegamos a terminar nuestra existencia, no debemos estar en ninguna religión. Religión, no quiere esto decir que nos separamos de Dios, que ya no tenemos la vida espiritual, no. Es en cuanto a religión como institución, como algo organizado. Es bueno nacer en una religión, pero no es bueno morir en alguna. Crezcamos, vamos creciendo. Y liberémonos de los límites de los reglamentos, los reglamentos limitan, y de los dogmas que coartan la libertad de pensamiento. Liberemos de eso. También de las ceremonias y ritos que coartan y manejan. No estoy en contra de las ceremonias ni de los ritos. Hay quien lo necesita. Todos pasamos por allí. Todos tuvimos rituales. Pero es bueno liberarse de ellos a medida que vamos perfeccionando, a medida que vamos evolucionando. No es menospreciarlos, ni atacarlos, ni burlarse de ellos. Todo rito tiene una razón de ser. Todo rito tiene un sentido. ¿Para quién? Para aquellas personas que aún lo necesitan. Los que ya fuimos creciendo espiritualmente, no necesitamos ninguna ceremonia, ningún rito que coarte y maneje, y tampoco ningún reglamento o dogma que coiba nuestra libertad de pensamiento. Porque ya fuimos creciendo, ya fuimos avanzando. Entonces, incluso, para yo hablar sobre este tema, voy a traer el gran testimonio del gran apóstol Pablo, cuando en su primera encíclica a los Corintios, en su capítulo 13, versículo 11, primera Corintios 13, 11, decía lo siguiente, me estoy basando en la misma Biblia del cristianismo para decir lo siguiente, decía Pablo, Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, y juzgaba como niño, mas cuando ya fui adulto, dejé lo que era de niños. Eso dice Pablo, ¿no? Era niño y hablaba como niño, me comportaba como niño, ahora soy adulto, y ya dejé la niñez, y ya no me comporto como niño. ¿Qué quiere decir eso? En cuanto al tema que estamos tratando, que está bien una religión, practicar un ritual, sumirse, o entrar por un reglamento tal o cual, o por un dogma tal o cual, cuando es niño. Eso es bueno cuando se es niño. Niño, no solamente en edad, sino también en crecimiento espiritual, aquella persona que necesita. El niño necesita renglones, ¿verdad? Todos nosotros nos pusieron un cuaderno de renglones, unas rayas que eran las guías, y allí escribíamos para no salirnos del renglón. Pues bien, ahora que somos adultos, ya aprendimos a escribir, y no necesitamos renglones. Ya podemos escribir sin un dogma, sin esa reglamentación, sin ese renglón. Podemos escribir ya de seguido. Ese es el tema central que quería explicarles. Debemos alcanzar el punto en el cual ya no importan las iglesias, en el punto donde terminan los caminos y comienzan todos los caminos. Allí debemos llegar. Ya no necesitamos una mezquita, una iglesia cualquiera, un templo. Ya no. El templo está dentro de nosotros. Inclusive lo decía el gran maestro Jesús. Cuando quieras orar, entra a tu cuarto, y allí a solas habla con Dios, y Él te escuchará. ¿Cuál es ese cuarto? Nuestro propio ser interno, nuestro corazón, nuestro interior. Entra a tu interior, y habla con Dios. No necesitamos más de eso. Pero el que lo necesite, bienvenido, que asista a los ritos, que asista a las iglesias, cualquiera que sea, cualquier tipo de liturgia, cualquier tipo de expresión religiosa, es perfectamente válido para aquel que lo necesite. Pero aquel que no lo necesite, no tiene necesidad de hacerlo, tampoco de difamar, o de burlarse, o de atacar a aquellos que lo hacen. Cada uno en su momento evolutivo, en su espacio evolutivo. Las religiones surgen de la mente del hombre. Cuando las mentes están corrompidas, las religiones también sufren esta corrupción. Es muy duro decirlo, pero es así. Las religiones surgen de la mente del hombre. Todas las religiones y todas las castas son creaciones del hombre. El hombre creó castas. Si vamos a la India, por ejemplo, que es el origen de la espiritualidad del mundo, allí hay castas. Están los chatrillas, están diferentes nombres que le dan, unas cuatro castas. Los sacerdotes, llamémoslo así, que ejercen el culto, los comerciantes, los más estudiosos, los más científicos, y finalmente los que sirven al pueblo y a los demás. Son castas que se quedaron también, las cuales hay que ir terminando con ellas. Todas las religiones y todas las castas son creaciones del hombre. Ningún profeta, ayúdase bien, ningún profeta o enviado de Dios vino a la tierra a crear religión alguna. Ninguno vino a crear religiones. Fue el hombre en su ambición y deseo de poder quien creó las religiones después de que estos grandes seres partieron de este mundo. Ni Buda vino a crear el budismo, ni Cristo vino a crear el cristianismo, ni Mahoma vino a crear el maometanismo, ni Krishna vino a crear el hinduismo, ni ninguno de estos profetas o de estos seres enviados vino a crear religiones. Es el hombre que las creó después. ¿A qué vinieron entonces? Vinieron a cumplir una misión, a dar un testimonio, a traernos un conocimiento. ¿Qué decía Jesús? Amados los unos a los otros. ¿Qué más decía? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti. Y en esto se resumen la ley y los mandatos. Él no dijo, ahora hagan reuniones, hagan religiones, hagan una jerarquía, uno que se llama no sé qué, el otro que se llama menos, recojan los dineros lo más que puedan, construyan templos y cortes. No, no, no. El hombre los hizo. Así que este es el tema que yo les traía. Es un poco difícil porque hay muchas personas que quizás se sientan heridas. No es mi intención herir a nadie, es simplemente una invitación para aquel que ya está en el mundo espiritual, seguir en él. Y el que todavía está en el mundo religioso, también siga en él hasta que vaya encontrando su evolución, vaya perfeccionándose y ya no necesite ninguna religión, sino una unión íntima, permanente y constante en Dios, en el amor. Solo hay una religión, la religión del amor. Es todo lo que tengo en el día de hoy. Los invito a un nuevo programa de Evolucionemos. Por ahora, Namaskar. Que Dios los bendiga. la religión del amor. Los invito a un nuevo programa de Evolucionemos. ¡Ay, mamá!